He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Amor mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y ayer su ausencia, extraño su presencia Si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo Y yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y ayer su ausencia, extraño su presencia Si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más te ha sufrido Y también he bien sabido, que amor se escribe con llanto Como quien dices que amas, un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día verte volver Y el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, amor se escribe con llanto Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Fuerza Fuerza Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión ¡Fuerza! Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Yo intentaré hoy flechar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi sueño, mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño, mi pasión Gracias a todos Gracias a todo el público y la movida tropical De parte de los Ávila ¡Fuerza! 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 A mi amor la he vuelto a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo la miré despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban Será por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón En el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón Y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Que sigo enamorado y sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo ilusionado y sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo enamorado y sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo ilusionado y sigo ilusionado A mi amor la he vuelto a ver muy después de mucho tiempo Apenas yo la miré despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban O será por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Que sigo enamorado, que sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo ilusionado, que sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo enamorado, que sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Que sigo ilusionado, que sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho pasa a pagar Por más reconoces ves No sé creer que yo te olvidé Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por tu falso amor Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has atrasado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor No quiero nadar Ya no quiero verte más, no quiero ni recordar Algo estresado de amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya, por tu cariño Suspira y suspira, solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya, por tu cariño Suspira y suspira, solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón La mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor La mujer divina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Ven, ven, besame Ven, ven, besame Bésame, ven, ven, bésame, abrázame, ven, ven, bésame. En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel, de tus besos me ha quedado tu sabor a miel. En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer, cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel. Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi caracalla, que en esa cama vi tirada de falda y luego tus manos jugaban en mi espalda. Quédeme, quédeme, te necesito, bésame, bésame, suavecito, suavecito. Quédeme, quédeme, te necesito, bésame, bésame, suavecito, suavecito. En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro ni caracalla Y en esa cama vi tirada tu falda y luego tus manos tumbaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Bésame, bésame, suavecito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Sufrirás por mi querer Cuando ya no esté La locura de mi amor Que te haga feliz Sufrirás por mi querer Cuando ya no esté La locura de mi amor Que te haga feliz Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Cuando miraba tu retrato Vi en mis ojos lágrimas por vos Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Me acuerdo de tu falsa sonrisa De tu traicionero corazón Sufrirás por mi querer Cuando ya no esté La locura de mi amor Que te haga feliz Sufrirás por mi querer Cuando ya no esté La locura de mi amor Que te haga feliz Sufrirás por mi querer Cuando ya no esté La locura de mi amor La locura de mi amor Que te haga feliz Sufrirás por mi amor Que te haga feliz